de la portada del diario Lance, el más leído del deporte de Brasil. Blindado, blindado dice la imagen de Cueva. Han puesto una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, Luisao. 30 millones de euros para quien quiera llevarse a Cueva ante la oferta aparentemente del Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain tiene para pagar más de los 30 millones. Cueva le costó al Sao Paulo 2.5 millones y le han puesto cláusula de 30 millones. Eso es lo que tendría que pagar un equipo para poder entrar a negociar con él. Claro, es la cláusula de rescisión. Bueno, Cueva, el hombre en los 30 millones habló en exclusiva hace un par de horas para Teledeportes y obsequió su camiseta. Escuchemos. Que tenemos creo un material suficiente como para hacer daño a cualquier selección. Un toque por el medio abajo, ahorita salió bien, le pegó, le pegó, le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol para Oano! ¡Christian Cueva a los 5 minutos de juego! Bien, vamos al encuentro de Christian Cueva, gracias a la señorita Romina Antoniazzi también por su gentileza. Teledeportes, el hombre más buscado. El centro de línea pasado para Cueva, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo estás hermano? Gracias por atendernos. La firma para la camiseta, pues Romina, el sin marido, por favor. Para Teledeportes, ¿qué tal, Christian? Romina. Bien, muy bien, contento. Le ganamos ahora sí, de todas maneras. Tenemos que hacer un buen encuentro, en la parte principal, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahí pensando en que es una final para nosotros y que tenemos creo un material suficiente como para hacer daño a cualquier selección. Esa frialdad para hacer el gol en Paraguay, levantaste la cabeza, ¿no? Y ahí, Cueva, recebiendo a frente, Barreto, teve un desvio ali, está pedindo un toque arbitral de entender que no, Cueva. ¡Gol! ¡Cueva! ¡O Perú amplia en pleno defensores del Chaco! ¡Veja, estudo! ¡Asistencia en el segundo gol! ¡Difineó en el tercero! Producto del trabajo de todos mis compañeros, creo yo, ¿no? Porque es una bola que se recuperó, que pudimos salir de repente en una contra rápida, ¿no? De ser atacados a pasar a atacar. Que por suerte reaccionó al tiempo porque del contrario venía la contra. Moreira tarda la regala y atención señores, va Cueva, 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 pasó Cueva, 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 Cueva. ¡Gol de Perú! ¡Gol! ¡De Perú! Llegó un segundo en una contra letal, en una mala salida de Paraguay. Se metieron casi con pelota y todo en el arco paraguayo. Creo que eso es un trabajo ya que viene de tiempo con el profe, trabajándolo. Y bueno, mis compañeros tratamos de hacer lo mejor en el campo, ¿no? Y se salió un lindo gol porque todo fue fabricado por todo el equipo. Entra al centro de Yotun, solo Rodríguez, cabezazo, gol. ¡Gol de Perú! El cabezazo de Ramos. Se veía venir el gol. Lo dejaron cabecear solo, lo empata Perú en el arranque del segundo tiempo. Casi cuatro minutos. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Felicitarte por este buen momento, agradecer también a la jefatura de prensa. Te di preparar un ceviche. Uno, dos, cuatro, son 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 cuatro en el mundo. Sí, sí, con mi compadre Agustito y Nuchito y agradecerles a ellos, un saludo también muy especial para ellos. Son unas personas muy humildes, creo que todos ya acá en Perú sabemos del restaurante. ¿Qué tal? Estaba picante. Lo dije a lo norteño. A lo norteño, ¿no? A lo trujillano. A lo trujillano. A rey, como yo. A rey, como yo. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo los dioses? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo los dioses? Con la última, un saludo para la gente de TeleDeporte. Un saludo para toda la gente de TeleDeporte y bueno, bendiciones y todos el día martes de estar juntos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Cristian. Está rey como yo. Gracias, Cristian.